A Mr. Garra le dije, saluditos para Mr. Garra A Mr. Garra le dijo saludos A los bichos que los invitaron, Primo y Pocho los invitó a que fuera a pescar Si, al rato vamos a llegar Ay, eso capaz se viene y se van con los bichos No de aquí, de Carasucia No de aquí, de aquí por aquí De ahí San Brasito No de ahí por este Esta es como la Casa Blanca por ahí así Por la Genesis De la Genesis Si, porque yo seguido veo a su mamá Ellas vivan como en una montaña adentro por el río Ajá, porque si, ahí está un señor de la montaña que le dicen El señor de la montaña, el que él graba Y este... Si, el señor de la montaña A la señora veo veces que viene a hacer... Ajá, en la mera montaña En la montañona casi, como ahí es área de la montañona Ajá, y a la montaña como le dicen a su compadre Él, o sea, es una persona de que... O sea, tiene bastante... O sea, como le quiero decir... Como fama Pero... Siempre humilde Ajá, o sea... Porque yo veo sus videos... Ella es una marca Miren, miren que... O sea, esta es... O sea... Lo bonito es que la gente le tira Y él pone en los comentarios Y él le muestra todo lo contrario O sea... Por ejemplo le dicen... Este... Pobre tonto Fuiste deportado Que no sé qué Y él les tiraba O sea... También le responde... Miren señores, como dicen... Ahorita no en El Salvador Pero me voy a traer el teletrapostal para Estados Unidos Para todos los que piensan que ando deportado Ajá, o sea... A mí me gusta... Me gusta, o sea... Porque él, o sea... Él dice que... O sea... Con quesito, tortilla caliente... O sea... Él es una persona de que... O sea... Nunca olvida... Ajá... Nunca olvida la humildad Y obviamente cómo se va a olvidar de... O sea... Es que... No hay ser de aquellas personas que se le sube los humos solo Porque ella tiene unos... Aquel día estaba enojado para que los sapos no le dejan dormir ¿Los sapos? Un montón de sapos que... Así como escuchábamos este... ¿Adónde escuchabas? Ay, sí... Poneríamos el castaño... No habrá ahí poder... No, Dios mío... Yo decía... No... Yo estaba ahí en la maca... Me tragaron... Y decía... Oigan... Ajá... Yo... Quizá hay charco ahí... Que me pagaran... Miles de dólares... Yo no me meto ahí... Ahí... Y si me dijeran... Metete... Yo... No... Gracias... Aquí estoy bien... No... No... ¿Dónde vamos a ir? Pues... Solo aquí vamos a estar... La coquita... Y... Este... Hay un pedacito de pizza... Sí... Sí... Se me va a lavar las manos... Aquí... Aquí estamos... Pues sí gente... Entonces... Este... Ya aquí estamos en la casita de Lupe... Ya nos... Ya nos... Miren que les ha gustado de aquí... Esto les haré muy bonito... Las frutas... Ah... Ahorita... Esa... Esa... Como que... Esa chucha tiene como... No... O sea... Tiene como... La cara de un lince... Como un lince... Como un lince... La cara... Esa chucha... Quiere... La patina... Un grande... Sería... Un lindo... Precioso... Ay... Yo quiero... Esa son los... Beethoven... No... 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 Un alemán... Un pastor alemán... Pero... Los pastudos son... No... De los que son pastudos... Son los gran danés... Los gran danés... Que... O sea... como aquí le llamaba el bato y si se paran dos patas más grandes que vos ajá pero que si era grande vaya vaya pero a esos animales tenés que tenerle una de comida porque si comen yo creo que es más caro que los hijos salen esos perros aunque vos decís burla porque vos decís que cuando muera de olor llorando pasos no es lo que pasa que cuestan y así es uno de las personas como le voy a estar descansar le ha caído porque el que tiene 13 años como una señora de 90 años porque fíjese que la lola miraba bien bonita que no pero ya tenía la paradoja de la vida y a mí es porque suscriptores me escribieron y me dijeron cuántos pero a mí me dolió hasta el alma yo lloraba a miguel en la mañana adentro a nadie se quiere morir no alguno que si la verdad si desea morir y este y este dame la silla bueno si ya me rendí ya anoche dice que no la dejaron dormir callada aquella verdad si pero dicen que si le hacían a la puerta le tiró el che puy puy igual era una de fulana que te cuente por ahí yo creo que andaba a boli y quería este a el che le quería mojarle y ustedes vean que fantasmas son en el país estaba hay como el transporte se va para la garita no es que ahí está la julia también o sea en el cuarto millón no llegaron sino que donde ella estaba pero y usted no escuchó cuando lo hicieron? es que no estaba yo ah si no había llegado la julia pero esta asustada donde yo voy entrando es que viene nombre mía que esta asustada estaba ella y porque no deja la luz prendida ahí yo por eso yo no pago la luz para dormir no hombre pero la de afuera la de afuera nereita yo no puedo dormir con la luz encendida yo no puedo dormir con la luz apagada bueno quizás porque yo solo les pido a mi Diosito bien con la luz encendida y se escuchan esas cosas yo me levanto pero viera cuando yo a veces salgo las sombritas que pasan yo sabía yo que brilla nosotros la vimos allí le luces que hagan como una limpieza que lleguen a echar agua bendita así como Don Miguel allí alguna gente trabajó o alguna gente estaba la luz prendida y yo que salgo mire y cabal donde estaba currucando cabal volteé a ver y cabal la sombra no le iba a la yese como ya se quedó una sombra y se paso para la casa de la Nayeli la Nayeli de la julia y yo de día solía Nayeli también allí antes asustaban no se daban cuenta ustedes no se dio cuenta no se dio cuenta ahí yo dormí dos noches y esas dos noches no puedo dormir porque estaba encima dormida dormida yo se me tiraba encima del animal y no podía dormir si era que se bueno yo no se va pero yo si no te hubieran invertido a los cuatro o tres nos asustaron ah pasó un chamaco como un chamaco alguien siguiendo la vida y se oyó el vaya y está vaya me dijo la voz nadie dijo nada nadie dijo nada pero esa mujer dice que ella no es miedosa pero ayer sí o sea sintió y eso es que miren ereita una cosa y no es por nada uno media vez este o sea una familia que le voy a decir una familia que no pelee porque no bebe muy chiquita la taza no bebe pelean así es que no se llevan con la otra entre pleitos no hay bendición como dicen no hay bendición se llevan y duermen en el mismo cuarto y ahí ellas pasan peleando tirándose tirándose así pasan todo el día pero porque pasan peleando en casa gente